Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Licenciado en Filosofía por la Universidad de Madrid El primero de Ciencias de Madrid ¿Me recalcaste? ¿Me recalcaste? ¿Lo recalcaste? ¿Lo recalcaste? Pero ahí la corporalizaste y ha obtenido, como me contaba, un número que va a ser tanto de... Muy interesante, en el 2005-2006 en el proyecto de innovación de Madrid practicada sobre la labor de tutorial y didáctica le dio paso a impulsar el uso de cuaderno electrónico Dicho cuaderno, empezaron en el grupo de citasoft y actualmente se llama SIESTA Es un ancrónico, no es un deseo Y ahora ya vamos con la versión 2 La dirección de, pues si queréis comprobar o consultar como es este proyecto es www.SIESTA.org barra SIESTA2 y, bueno, aparte mantiene su propio blog pues en realidad, en la dirección www.monsepedroche.wordpress.com Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por invitarme Bueno, muchísimas gracias por invitarme Gracias, sobre todo, a Paco de Profeblog por confiar en mí Sinceramente, cuando a mí me lanzó la invitación yo pensé que, ¿por qué me la hacía? Porque, no sé si yo tenía algo que preparar aquí Incluso contesté haciendole una serie de reflexiones al respecto y él me volvió a contestar diciendo que sí, que estaba seguro porque eso puede aportar algo por lo tanto que a ti te encantará Quiero decir que yo que soy una experta en TIC Soy simplemente una persona inquieta que me gusta probarlo nuevo y que no quiero ser tampoco experta en informática porque ni estoy capacitada para ello ni me interesa Yo creo que hay que usar la informática como una herramienta que facilite nuestro trabajo que no puede dejar nunca de ser un medio y que a veces se está convirtiendo en un fin El TIC de la educación lo importante no es un TIC es la educación y por tanto tiene que ser un medio para que la educación cada vez nos sea más acabable a todos a profesores y alumnos Por otra parte lo único que voy a decir aquí es como soy una chica desobediente pero al fin obediente pues el título de la mesa era en los educativos y en la administración y me llamé un poco a ver qué es el TIC en Castilla-La Mancha que es donde yo estoy yo soy de un pueblo de Ciudad Real que se llama Socollamos y allí en Castilla-La Mancha la gente que es más experta en esto Ramón Castro de quien he aprendido yo todo lo que sé que es mi compañero y también es mi mañado he de decirlo pues el que está muy informado de estas cosas me dice que la administración de Castilla-La Mancha no nos da apoyo a título personal o sea con raro selecciones de hecho en el marco de un encuentro ha aprovechado para quejarse públicamente de que la administración no nos daban un jaquito gratuito y que en ocasiones para mantener un wiki o cualquier otra cosa pues había que pagarse su coste individual cuando uno se queja mucho pues a veces para taparle la boca pues ya acaban concediéndole aquello que pide pero no se trata de que te lo confiaban a ti sino que sea de un uso generalizado en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo único que hace es por el momento en el portal da espacio web para aquellos centros que quieren mantener un un gestor con contenidos de CMS en YOLAD y es verdad que YOLAD permitiría tener casi casi un blog por profesor pero es una estructura que puede también dar lugar a la censura y por tanto ir en contra como decía Juanjo que a mí me parece absolutamente el blog nace como una forma de manifestar tu desacuerdo con muchas cosas entonces si el blog está institucionalizado deja parte de su sentido a mi juicio un ejemplo en este sentido lo constituye la comunidad estudiana que con la plataforma Educastur pues ofrece apoyo al profesorado y en Castilla-La Mancha nos han ofrecido últimamente alojar nuestro blog en el portal de educación pero se hacía una especie de examen previo tenía que cumplir ciertos requisitos para ver si te lo enlazaban o no entonces sinceramente yo también considero que el blog debe ser independiente porque si no es verdad que de otra parte como ciudadanos como profesionales y como funcionarios estamos obligados a cumplir las leyes pero el conflicto obediencia legal desobediencia civil no debe nunca olvidarse y a veces la administración acaba pidiendo no ciudadanos críticos sino su misión total y eso tampoco puede ser se puede estar de acuerdo en unas cosas pero en otras no entonces en lo que la opinión que tenemos sobre el que alojamiento puede ser adecuado para los blogs un blog debe darnos estabilidad neutralidad y versatilidad y hoy en día eso se puede conseguir de dos formas pagando tu propio alojamiento lo que se llama hosting lo cual te puede salir por unos cinco euros al mes que bueno te lo tienes que pagar tú pero tampoco supone un gasto que te vaya a arruinar la autonomía familiar o abriendo un blog el webres o blog blogger que son lo suficientemente estables neutros y versátiles como para confiar en tus trabajos y tus proyectos si tenemos o que tenemos un blog educativo en la web 2.0 debemos estar en sintonía con los ejes del paradigma 2.0 que son neutralidad la red es neutral las personas que la usan que dan vida a la red son las que deciden es la democracia total la democracia participativa no sé hasta que punto a la administración educativa le interesa realmente esta democracia en la que realmente opinemos y se nos tenga en cuenta no solo cada cuatro años sino de una forma más profunda y más directa y más veces y la versatilidad a lo fácil no lo compliques las cosas o las personas que leen tu blog y lo usan tienen que ver que es algo ágil y por último ya me gustaría simplemente pues decir que me ha aportado a mi blog tener mi blog ayer Montserrat Boy hablaba de que los blogs no solo es tener un blog como una herramienta sino que el blog es algo personal también esta mañana se hablaba de que en el blog de desnudas y yo creo que que en parte sí que lo hacemos hay también incluso por qué no reconocerlo cierta parte de vanidad y de exhibicionismo y y yo lo uso para para seguir manifestando lo que yo soy mi blog soy yo y yo soy mi blog por eso cuando me pidieron cuando me pidieron que hiciera un breve currículum vitae sobre mí expliqué que yo lo único que he hecho es ingresar a la escuela a los dos años seguir con ella porque me ha parecido siempre una buena compañera que espero no no dejar nunca y y aprender a vivir y también en mi blog que por otra parte se llama cosas de la vida pues lo que pretendo es eso es aprender yo a vivir porque mi profesión es mi vida también no puedo diferenciar por eso yo también decía a Paco pero yo que tengo que aportar si en el fondo mi blog es un sitio donde yo cuento mis cosas mis penas mis alegrías las cosas que me funcionan las que no me funcionan pero es que yo soy ese tipo de profesora yo no soy por una parte profesora y por otra parte monse yo soy monse como mis alumnos me dicen muchas veces es la monse entonces eso es lo que es mi blog refleja lo que yo soy también se hablaba de que las TIC tienen que llegar a ser invisibles y eso es verdad mientras sigamos hablando de TIC es que todavía está fallando algo porque lo que importa es hablar de educación de cómo podemos mejorar la educación las TIC siempre tienen que ser una herramienta y por último he hecho aquí un breve porque como es mi primera vez hablando así en público pues claro me hicimos una pequeña chuleta para que no se notara tanto bueno pues he de confesar que mi blog como mi vida mezcla constantemente lo profesional con lo personal tengo claro que ni sé ni quiero separar una cosa de la otra porque mi profesión es mi vida y mi vida también es mi profesión lo primero y para mí lo más importante me ha permitido conocer a otros compañeros y compañeras con los que he sentido que me entendía que compartía una forma de entender la educación de pronto descubres que otro modelo de educación es posible y que hablas el mismo idioma que otros muchos profesionales deja de sentirte un bicho raro yo por lo menos en mi centro me siento un bicho raro entonces la blogofera me dio esa posibilidad de conocer a gente con la mente del día y a gente sin conocerla personalmente a Juanjo por ejemplo nos llevamos conociendo desde el 2006 solo a través de los blogs yo la lo mismo son gente de la que aprendo todos los días a la que admiro y a la que aprecio o sea que eso para mí me lo ha dado el blog y solo con eso ya sería suficiente para mí después esa necesidad en esa necesidad de encontrar a alguien que te entienda hace algún tiempo David el autor de un blog del blog de no solo mate un día en un comentario me cuenta que necesita ir a compartir conmigo algo que le ha pasado y que no sabe a quién contárselo surge así la blogofera por tanto como lugar de encuentro de desahogo de apoyo mutuo incluso de catarsis muchas veces en mar de una pasión hablamos de lo maravilloso lo genial que sería poder tener un instituto donde estuviera tal de informática que hace esto el otro de matemática que hace lo otro el otro de práctica que hace lo demás allá y hablábamos incluso de ese claustro ideal y a Juanjo se le convencía convocarnos a un duastro que titulamos el claustro ideal oficial que se llama CIO que ya algunos lo derivaron en vicio y en el que contábamos simplemente hablábamos sin que fuera por cuestiones burocráticas ni por obligación ni decir ya está hablando cuánto va a acabar que ya llevamos media hora que acaba el claustro sino por placer y por entendernos y por discutir y por no estar de acuerdo o si estar de acuerdo qué es lo que pensamos de la educación cómo la entendemos cómo podemos mejorar poner en común nuestras experiencias porque yo casi siempre he trabajado en educación pero una no así trabajé en otras cosas y me di cuenta que cuando tú vas a una empresa te enseñan cómo se hace esto el que se hace mejor una cosa lo comparte con el otro en educación que hablamos siempre de aprendizaje cooperativo de no sé qué cada maestrillo tiene su librillo y eso aunque hayan pasado miles de leyes sigue practicándose tenemos un celo estamos constantemente evaluando y nunca dejamos que nos evalúe nadie porque tenemos miedo además yo no sé yo creo que en primaria pasa menos pero en secundaria no se comparten experiencias nunca pasan los profesionales al aula lo que yo a lo mejor no soy capaz de mejorar otro sin yo darme cuenta me puede aportar algo que es absolutamente valioso entonces el blog también me sirvió para eso para compartir experiencias con gente que a lo mejor no tienes cerca pero que sientes muy cerca mi blog también me ha permitido mantener e incluso mejorar la relación humana que siempre me ha parecido muy importante con mis alumnos y alumnas Paco Tejero dijo que yo hacía una teología ambulatoria y me encantó sinceramente porque por encima de todo la educación es enseñar a vivir muchas veces sabemos muchos conocimientos y no sabemos vivir y hay mucho sufrimiento innecesario que en la escuela deberían ayudarnos y eso no significa que haya que bajar los contenidos que no sean importantes los contenidos tradicionales no tiene nada que ver con eso simplemente que hay otras cosas que tenemos que aprender a fuerza de palos y a lo mejor podríamos ahorrarnos algunos el blog facilita el acercamiento y la confianza a través del intercambio de vivencias y acaba convirtiéndose en un lugar de encuentro entre alumnos y profesora y entre otros muchos alumnos que no son tuyos pero que acaban llegando aquí porque les interesa y tú acabas llegando a otro blog y también compartes esas experiencias me ha facilitado el contacto con los chicos a nivel académico en cualquier momento te pueden plantear cualquier duda yo a veces digo ya sabes que estoy de profesora de guardia y además tú luego lees los comentarios cuando tienes tiempo y los comentas cuando tienes tiempo que a veces ya se acostumbran y si no estás ahí y te contestas enseguida te digo hombre que tengo un portátil pero yo no me lo llevo pegado todo el día ahí a ver si me han dicho algo pero te planteas cualquier duda que pueda surgir a nivel académico y también a nivel humano eso también lo hago mucho con el SIESTA el SIESTA que es el cuaderno digital del profesor yo no soy experta en ti y no sé casi nada de ti aunque yo no me digan que no diga eso pero es la verdad y... simplemente Ramón Castro que sabe muchísimo él me propone cosas y yo soy atrevida y un día ella dijo ¿por qué no hacemos esto? dejamos ya el cuaderno del profesor el habitual y lo hacemos con con el ordenador y con este programa que podemos ese programa te permite poner faltas citas, exámenes, comentarios te permite hacer informes cuando un tutor te pide un informe tú pareces la más trabajadora del instituto cuando en realidad lo único que has hecho da gran botón porque está todo organizado y también te permite mandar comentarios que sean mensajes a compañeros y mensajes a alumnos los alumnos con esos mensajes que son privados que se atreven a plantearte cosas que no se atreven en la clase porque hay muchos tipos de alumnos yo por ejemplo pues me gusta mucho hablar en cualquier grupo pequeño pero hay unos alumnos que nunca hablan entonces eso te lo permite también me ha dado la posibilidad de enseñar con el ejemplo la importancia de forjarse por mejorar tu expresión escrita siempre decimos que es importante escribir bien es importante leer pero lo hacemos nosotros y a los alumnos no se les educa decidiéndole que este y el otro valor es importante se les educa haciendo viendo lo que tú haces si tú te esfuerzas por escribir porque mantener un blog requiere esfuerzo claro que sí y como lo vale mucha gente no quieres poner cualquier cosa entonces yo soy la primera que me esfuerzo por intentar mejorar por transmitir la importancia de la reflexión sobre cuestiones humanas el análisis y la crítica personal sobre asuntos sociales políticos éticos del mundo actual y no tan actual me ha facilitado también la distribución de apuntes porque muchas veces a la hora de cómo hacemos la fotocopia pues no se puede hacer fotocopia pues sí pues tú lo cuelgas ahí y cada uno se lo saca cuando puede cuando quiere y no hay ningún problema y esos apuntes no solo les sirven a mis alumnos sino que también les sirven a otros alumnos de cualquier otra parte del mundo y a mí y a mis alumnos les han servido apuntes de otros profesores que no son los suyos me ha permitido también iniciar proyectos innovadores como por ejemplo tener una radio por internet que lo tenemos aparcado pero no abandonado porque tenemos muchos problemas en el instituto de confesarlo entonces a veces no te da tiempo a verlo también en su momento hicimos un blog de aula en el que todos éramos autores y comentaristas se titulaba nuevos habitantes en la cromosfera yo estuve aunque soy de filosofía estuve dos años en el programa de diversificación y estos alumnos que normalmente llegan con autoestima bajísima y que nunca nada les ha salido bien de pronto que puedan hacer un blog que la gente les comente y que les valore lo que hacen pues empiezan a interesarse a interesarse me ha hecho posible que contagien las ganas de pensar de expresarse de escribir a mis alumnos y alumnas y algunos de ellos han acabado haciendo un blog algunos de ellos interesantísimos alumnos que en clase nunca jamás han participado se han abierto un blog y hablan de cosas que tú no sabías que tenían esas preocupaciones tan profundas y por otra parte ayuda a desarrollar estas famosas competencias básicas los alumnos intentan mejorar su expresión frita lo que escriben lo puede leer cualquiera y eso hace que se tenga que forzar para que su imagen y la imagen que tenen sea favorable se acostumbran a buscar información y a manejarla que es otra cosa de los objetivos generales de la educación y entrenan sus capacidades de análisis de impresión y pensamiento crítico permite también intercambiar experiencias entre docentes por ejemplo ayer en una mesa de trabajo con lo que propusieron el profesor de filosofía de historia de debate sobre monarquía de república a mí me pareció fascinante entonces yo ya me voy con esa idea de a ver cómo puedo copiar en el mejor sentido de la palabra citando de quién has aprendido esa buena idea y acabar con este con esta yo creo que es una este lastre de cada maestría que tiene su vida yo creo que eso hace mucho daño a la educación y que deberíamos empezar ya a cambiarlo también te permite organizar y realizar y hacer explícitos los objetivos de muchas de las actividades que realizamos habitualmente en nuestras aulas cuyos objetivos solo están ahí de forma implícita sabemos que lo queremos hacer y sabemos que tiene un sentido pero no sabemos especificar cuáles son esos objetivos al escribir una actividad cualquiera en tu blog te lleva a la toma de conciencia a la reflexión sobre lo que intuitivamente haces y ahora no tienes más remedio que organizar porque lo van a leer otros y por último y no por ello menos importante para mí mi blog ha sido un lugar excelente para expresar mi frustración mi dolor y mi impotencia cuando he vivido situaciones a mis juicios racionales abusivas e injustas un blog te ofrece la oportunidad de que nadie te cierre la boca por muy poderoso que sea ese o esa que te quiere tener la boca y eso me parece también importantísimo un abrazo y te da la puerta ¿verdad? ¿verdad? vamos a esta charla me parece muy interesante y bueno pues que no quede que no quede en el aire no se queda en el aire digital y la segunda es no he cogido mi nombre pregunta y si no te consideras experta en TIC con todo lo que haces pues sinceramente lo digo y es que a lo mejor hay muchos que se consideran expertos que no tienen una capacidad autos crítica mínima ¿no? no, 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 no no es que te considere que sepa menos que muchos otros que... pero es que me parece que saber es algo más entonces hay que ser, no sé Lo de los alumnos, por cierto, estoy de acuerdo con ellos porque yo, que comparto todo con mis alumnos, pero muchísimas sí, le están esperando que les cuente cuando lo encuentro. Cuando me llegó el mail se lo leí y me decían, Simón, tú tienes que ir aquí y hablar con... Y les dije que la propuesta que yo iba a hacer desde aquí, y la tengo que hacer, es que la próxima vez tenían que venir una representación de ellos conmigo. Entonces, para la próxima, la organización que lo tenga en cuenta y necesidad de hablar conmigo.